Claro, siempre decía claro, eso tiene que salir de acá, y esto es mágico hermano, de ahí tiene que salir, ahí va. No sé para qué pija le hago este detalle, si de acá en ningún ser lo va a ver, pero bueno. Esto chau, a la mierda. Ahí va. Perfecto. Esto chau, 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 esto chau. Y esto va así. Bien, nice, nice, nice Lesley, chao Bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Bien, 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 va quedando bien, va quedando bien Me parece que pinta que sea uno de dos pizzas Esto tiene que coincidir con la entrada, esto es acá Y esto es acá, papi Y esto es acá Y esto es acá Tuki, tuki, tuki Tuki, 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 tuki Bien, tuki, tuki, tuki Ok, esto tiene que ser Puta madre, ya se me está rompiendo el hacha Y esto es acá Y esto así, ¿no? No Así Bien A ver, papito Si me pone bloque La concha de la lora Me vengo a quedar sin vallas Ya es loco Me queda un por ciento Eso está bien Eso está bien Eso está bien Esto está un poquito flaco Esto Le hace falta esto Claro Le hace falta esto Esto de acá Y esto de acá O sea que Conclusión Esto chau La concha de la lura La concha de tu madre Luis La concha de tu madre Luis Javi, eso va ahí pegado Bueno, vamos mimir Ya tengo gente Que me ocupa las camas Ya tengo gente que me ocupa las camas Ah, lo tenía acá Palos Yo había hecho palos O no Importa Ya me quedé Literalmente sin iron Chau, hierro Tengo Dame un cubo de helada Mentira, dame carbón Mentira, dame un cubo de helada Esto es por acá Bien Tengo que ir al ahumador ¿Qué hago yo acá? Estamos todos locos Bolido Ok, eso se queda ahí ¿Y qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Necesito Necesito coso también La puta madre Necesito vayas Mirá Esto quedó Para el ojete Esto es ahí Trolo Esto está bien Esto está bien, ¿no? Bien, bien Uno, dos, tres Uno, dos, tres Bien Faltan las vayas Corregimos estas Ponemos acá Bien Bueno, esto es polo La cosa ahora es Con toda esta tierra Hacer así Y tengo que hacer El mismo proceso Que hice Con el piso de la casa Con esta garcha Vamos a contar acá Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¿Por qué? Se están preguntando Y yo les voy a decir Porque ocupa Ocho bloques El aguita refresca Aguita refrescante Ocupa ocho bloques El aguita refrescante Para todas las direcciones Así que acá tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Así que clavamos Un agua Igual está bajo el agua A ver Hagamos la prueba No tengo más As 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 Asada No tengo más Asado Decime que tengo Bien Tengo asado Máster Tengo asado ¿Cuántas camas voy a tener? Tengo una banda de camas Tengo asado O sea que si yo así Perdonad Perdonad Crece Porque el agua está abajo O no Tengo el agua pegada al culo O sea Crece I Imagine Che De la puta madre Me imagino que crece O sea Entonces 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 hago así Y no pongo ningún bloque Si total Tengo el agua abajo Bolero Que voy a Concha de la lora Que bloque voy a poner Me queda para hacer Me queda para hacer Asada Chavales Ya me estoy muriendo No tengo Tengo un cohete En el pantalón O si estás tan fría Como la nieve A mi alrededor O si estás tan blanca Esa canción Habla de droga Chavales No pero en serio Yo creo que crece Acá vamos a poner Madera Si mirá Ahí se está Fertilizando Como poner madera No pero todavía Todavía no Madera no Cuando terminamos Cuando terminamos 64 Si Entendéis Está todo planeado Ah pero puede ser Que se está poniendo Fertilizado Porque Estaba ese bloque De aguita Refrescante Bueno Uno Dos Tres Cuatro Se me va a romper El pico Bolido Que paja Se me va a romper El pico Bien Ahora se me gusta Taca 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 No pero sigue Fertilizada Así que Yo creo que funciona Uno Dos No Perfecto Loco Ah el pico de diamante Ya fue Pero más que perfecto Y ahora acá A 64 Mandamos Un Ah necesito Un bloque De hielo Acá ¿Cómo voy a hacer? Ah no Ya sé Para que quede bien Vamos a hacer así Más fácil Bien Hasta acá Obviamente Y acá Metemos Otro 64 Así que Perfecto Perfecto Copiamos Igual Que el otro Lado Fua Me vino Re bien La madera De los Aldeanos Y eso Bien Y terminé Mi propia Casa No terminé Mi propia Casa Y ya Me mandé A Hacer esto Ah no Claro Acá no va a quedar 64 Porque es más chiquita Gran dilema Gran dilema No Eso no pinta No Saqué una Papa Loco Gran dilema Entonces Esto se va a la poronga Y lo hacemos A lo largo Y también tenemos que hacer Antorcha Porque ya nos quedamos Sin antorchas Para iluminar esto Y hay que techar esto Señoras y señores No llegamos Con la madera Ni a palos Ahí va Esto por acá Esto por acá Epa Justo me venís a Justo me venís a hacer Eso Loca ¿Qué pasa Bachín? Esto por acá Esto por acá Esto por acá Esto por acá Me quedaban 24 No No pinta O sea No va a quedar Para nada simétrico Ya fue Me salto A la mierda No Si no Si Y a la mierda Tipo que no quede Si Si 64 Y listo Que queda así Bien La tierra Papurri Acá está Bien Ya me tengo que Ando sin tierra Así que Opa Nieva Chavales Nieva Vamos a dormir Que me estoy cagando De frío Y si no se llena De nieve Corre 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 Bien Yo creo que Terminamos con De poner la tierra Y está por hoy Eh Porque hicimos Una locura Lanzamos una banda Uy Tengo una banda De papas Todavía Tengo una banda Tengo una banda Tengo una banda Tengo una banda Bien. Que un porciento Me gusta que te miento Me gusta que te miento Y nada va a ser feliz Tuki Wow, vamos a tener una banda de potatoes, bro Potato, amigo También hay que avanzar con Los encantamientos con los aldeanos Porque es al pedo que vayamos al A picar ahora, la verdad Ok, me quedan 64 Pongo estos 64 y Ya se termina Y San San se acabó Esto va acá Definitivamente hay que seguir con la línea ¿Qué línea? Se estaráis preguntando No lo sé ni yo Pero hay que seguir Ah, si puedo seguir con esta línea Epa Bien, tengo que pensar dónde meter los calderos Porque si me va a quemar todo el rancho Si pongo el agua ahí Va, eso creo yo, ¿no? Ah Bueno, este va a ser Este va a ser, ya fue El inverdadero de papas Y después otro de zanahoria Y así Porque si no Uf, esto queda re deforme, eh Se Queda deformísimo Voy a tener que poner Voy a tener que poner Eh Tierra ahí Acá no se desperdicia ningún bloque, loco Vean Vean Esto va acá Tuki 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 tuki, avanzamos una banda Ah Ah, yo soy un estúpido No, qué pelotudo que soy Qué pelotudo que soy Qué pelotudo que soy Claro, esto va acá No se No se, a mi me dan el premio per se Del más boludo Qué boludo que soy Volví Volví a poner los bloques donde no iban No se, a mi me dan el premio per se No se, a mi me dan el premio per se No se, a mi me dan el premio per se Al final Terminé teniendo una banda de papas, eh Al final Al final Al final Una banda de papas, loco Claro, acá no va Acá va madera, che Algo está mal Omar, algo anda mal Vamos a dejar el espacio Vamos a dejar el espacio Omar, algo anda terriblemente mal Presencia algo de la previa Re Picaporte Y tomo todo lo que venga Exclama Manzana Y dice Aparte de Muchas cosas más Wow Se sorprende No le encuentra un sentido Lo que acaba de pasar Subió Un tema de música Y están todos Y están todos De la cabeza Él está pegado Gracias por su atención Ok, vamos a traer Lo que nos queda, eh Lo que queda, eh Si queda muy raro eso Voy a tener que expandirlo Espero Pero eso lo hago después O fuera de cámara O no sé Otro día, viste Porque alta pachadaringa Alta pachadaringa Bien Vamos a terminar Que me quedan Dos stack Dos stacks Stacks Stacks, cara No voy a necesitar los Stacks, craft Pero bueno Los usaré para cuando Expanda más el El invernadero El invernadero, tío Mi pico de diamante Lo está sintiendo Pedidos ya Pedidos ya Pedidos ya Muchachos 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 Bonitos y gorditos Cabo Ven pa' aquí Ven pa' aquí Ven pa' aquí Ven pa' aquí Bonitos y gorditos Muchachos Bonitos y gorditos Tengo para terminar Tengo para terminar Menos mal Menos mal Se termina Se termina Bonitos y gorditos Muchachos Bonitos y gorditos Tuqui Tuqui Ya parado Ya lo sabe o no La guagui Que hunde mi amor Posición Se llegaron las 64 Que rico Cuando terminé con esto rápido No, la puta madre No se ve una pija Rápido Antes de que se ponga a nevar Y todo valga verga Bien, terminamos Terminamos Nos lapiramos Se duerme Se duerme Se come Y nos revimos, loco Nos revimos